Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT de mi canal de Friki Channel y bueno, en esta ocasión pues voy a referirme a una baraja que la ha hecho un poco pensando en una conversación por WhatsApp en el Grupo Nacional en la que se hablaba, o yo también de mi opinión, de los mazos nuevos de Camarilla y en la que se estaba opinando mucho sobre sobre el tema de que habría que facilitar que esa ampliación de Camarilla tuviera cartas más accesibles que hoy por hoy cuesta trabajo de conseguir y que son comunes y son sencillas de conseguir, aunque te tienes que meter ya en el tema eBay para los jugadores que entran nuevos a la comunidad. Y también meter alguna carta que haga las barajas atractivas a los jugadores veteranos. Entonces llegó un momento, yo andaba leyendo los posts y tal, y llegó un momento en el que, bueno, pues yo di mi opinión sobre un mazo nosferatu, porque los nosferatu me parece un mazo de los más recomendables para enseñar a alguien a jugar. Y además tiene cartas que engloban todo el arco del juego. En este caso yo he pensado, bueno, un mazo bastante clásico, que es un mazo nosferatu de política y un poco desangrado, con príncipe nosferatu. De crista 1 y 2, vale. La crista 1 y 2 no es fácil de conseguir, podrían revitarla, aunque también valdría vampiros nuevos. En este crista todos los vampiros son príncipe o, bueno, y el justicar. Y todos llevan, pues, la mayoría, bueno, sus disciplinas de clan, potencia, infuscación y animalismo, en mayor o menor medida. Bueno, pues mete 3 Sheldon, un par de Nicolaos Bermeulen, príncipe también, 3 Nicolaos Bermeulen, Sheldon, la repugnante, tiene mono interced cuando lo que otro no es feratu. Pues de esta metemos un par de ellas. Un murat, que no tiene animalismo, pero bueno. Es un príncipe por 7. Y tres calebros, calebros, perdón. Los calebros, bueno, pues tiene un príncipe por 5 con animalismo avanzado, potencia, infuscación. Y está la crista. Son todos príncipes, menos el Sheldon, que es el justicar. Sabiendo esto, bueno, pues preparo un macito con un poquito de todo y que traiga cartas, pues, que sean sencillitas, o sea, que se puede hacer pull de cartas. Voy a enseñar a las máster, pues, un Warsaw Station. Me parece muy útil para cualquier mazo de no feratu. Storm Sewers, para los combates que sean a corta. El Hunting Ground de los no feratu, una carta de lo más común del mundo, pero claro, los jugadores nuevos es lo que estamos diciendo. Que tengan posibilidad de tener acceso a estas cartas, para que tengan su pull de cartas. Un laberinto para darle sigilo a los no feratu. Y estas de clan no feratu, si ya luego, pues, cartitas sencillitas, un Bidder View, una disciplina ofuscación, que los mazos no traen carta de disciplina. Para conseguirte ofuscación, si te hace falta para algo, te tienes que ir a Ebay. Pues, una ofuscación, o dos, bueno, yo he puesto esto. Un Guardian Angel, un Legendary Vampire, una Vessel. Tampoco meto muchas másteres, creo que son diez másteres, no lo he contado. Me parece a mí que el mazo que he estado pensando yo son unas ochenta cartas. Y máster estas son. Luego, pues, bueno, voy a seguir con las acciones, ya que estamos. Pues, para acciones Dishon, pues mira, hemos metido unos cuantos Dishon, que es una carta que sí ya ha salido, tanto en Anthology como en, creo que en el mazo Timice también venía. Pero bueno, haces pull de cartas y es un, esta carta es, para mí es un masaz, en un mazo que es un animalismo, o sangra o entras en combate. Pues, y no te cuesta nada. Pues seis, mira, seis Dishon. Seis Dishon. Más cartas de acción, pues vamos a meter política, ya que esto es un mazo con, con vampiros, con vampiros príncipes. Vamos a aprovechar, pues, los kines clásicos. Bueno, de esto, perdón, creo que llevo, bueno, lo voy a, lo voy a dejar un poquito más para abajo y ahora lo vemos los cuantos llevamos. Un col sanguíneo, una carta de lo más común del mundo. Viene en el mazo otorador de Antitribu. Una cilla en Power Man, creo también, kines que también vienen por ahí, se pueden conseguir, pero bueno, es más pull de cartas. Los kines son imprescindibles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete kines. Bueno, pues ya está, siete kines, un poquito de política. Que en vez de siete kines, se podría meter a lo mejor dos parity y cinco kines. Pues también. O tres parity y cuatro kines. Vale, porque el parity chip, pues también sería una buena ayuda en esta baraja. ¿Por qué no? Más cartas de acción, ¿qué nos vendrían bien? Pues, por ejemplo, cuatro pretel natural extrem. El pretel natural extrem, pues esta carta está jodidísima de encontrar. Es una carta, pues, muy buena y esta carta haría que muchos veteranos nos animásemos a comprar este mazo, porque ya solo con un par de estas cartas ya te compensa el mazo. Solo con un par. Pues más si vienen cuatro, para que no haya especulaciones o para que se reduzca la especulación. Y es una carta de potencia que puede ir tanto en mazo nosferatu, como en mazo brulla, como la sombra, como cualquier vampiro que utilice potencia, que son muchos. Y es una carta, pues, realmente muy, muy buena. Pues, si podrían ir cuatro en esta baraja y no lo vería disparatado. Tampoco son muchas. Y estos son acciones, acciones. Y, bueno, sigo con acciones. Criado por Mr. Wintro, más uno y tercero. Un par de pollitos. Los pollitos vienen muy bien. Una carta súper común que volvemos a lo mismo. Tienes que tirar... Creo que no vienen los anteriores mazo cartas de pollo. Tienes que tirarte de Bay o de compra segunda mano. Y son una carta sencilla. Por lo menos que vinieran un par de pollitos. De estos, para los nofis, es clave. Unas pistolitas por poner algún equipo. Un par de pistolitas. Un par de Magnum 44. Los Magnum, el mazo de pistola atorador, es una... Es buenísimo. Y el Magnum es una carta bastante útil. Su maniobra y sus dos de redaño. Pues, mira, un par de pistolitas vendrían muy bien. Y esto en cuanto a acciones. En cuanto a acciones, un mazo que lleve una cantidad razonable de acciones. Eh... Modificadores de acción. Pues, lo que utilizan los inoferatus, sobre todo, es sigilo. Pues, vamos, en este mazo, a incluir un par de Spirit Mission, un par de los In Clouds, un par de Facileneye, dos Clouds de Guthering, dos Forgotten Labyrinth, que estos son jodidísimos de encontrar. Dos Helder Impressionation, una carta fantástica. Y, como llevamos un poco de política, unos Animal Magnetis. Que creo que he metido en este mazo... Tres... Cuatro... Cinco... Cinco... Para unos votos esta carta. Tampoco que sea especialmente cara. Pero... Y no se suele usar mucho. Pero, bueno, en esta baraja, pues, a lo mejor la puedes aprovechar. Pero, claro, donde encuentras esta carta, te tienes que ir a... ¿Veis? Lo mismo. Pues, para hacer pull de cartas. ¿Por qué no? Funciona... Yo creo que en este mazo, pues, puede ir bien. Si vas a Política, pues, bueno, cinco. La cantidad es discutible. A lo mejor dos. O cuatro. O... O ninguna. Así a nadie le gusta. Pero, bueno, el punto es que se pongan cartas en circulación que ya no hay. Y que los jugadores noveles tengan acceso a ellas. Que es lo que a mí me parece. Pues, estas serían las... Los modificadores de acción. Vamos. Tampoco llevamos mucho. Vamos a pasar ahora al combate. El combate, pues, hemos metido unos Inmortals. Otra carta que no viene por ningún lado. Y que, para los mazos de combate, muy utilizada. Yo he metido cinco Inmortals en esta baraja. Se pueden meter más, claro. Ya está a los clásicos. Pero pensemos que esto es una baraja que podría ser para un jugador novel. Pues, ya tiene cinco Inmortals. O, bueno, imagínate que viene uno menos. Cuatro Inmortals. Bueno, pues, ya con dos barajas metes y me hago ocho Inmortals. Y el Inmortal es una carta realmente útil en el combate. La enfocas a ella. ¿Tastes Obitae? Tres cuartos de lo mismo. O un par de... Venga, un par de Tastes Obitae. Un par de Soa. ¿Por qué metemos Soa con Fortaleza? Da la casualidad. Yo los he metido porque en esta crista una gran mayoría de Vampiros tienen Fortaleza. Así que hemos metido un par de... Un par de cartas Fortaleza. Es residual, pero bueno. Hay un par de Vampiros que no tienen, pero... La Fortaleza en este mazo la tiene casi todo el mundo. Pues bueno, pues un par de cartitas. Tampoco es... Que se puede meter otra, claro. Soa. Soa tampoco lo estás viendo ahora en ninguna baraja. Creo recordar así de memoria. Lo mismo con los Tallers Vital. Pues un par de Tallers Vital. Los Palitos. Otra carta muy usada. Y que te tienes que ir a buscarla. Y los Pollos. Los Pollos sí han sido publicados últimamente. Y bueno, pues pues yo he metido dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete pollos. Bueno, pues se puede meter cinco. Bueno, y esto ya las proporciones es lo de siempre. ¿Vale? Ya... Yo estoy sugiriendo o ideando, digamos, lo que podría ser y no estaría mal para un jugador novel que se encontrará en un mazo. Y que todo le resultara útil. Y útil no solo para este mazo, sino para desmontarlo y hacer otras barajas con múltiples opciones. Por último, voy a pasar a las cartas de reacción. Las cartas de reacción, pues... En principio, hemos metido cinco segundas tradiciones. ¿Vale? En esta baraja. Para todos los vampiros de esta baraja van a poderse levantar con Intercept. Que podrían ser más segundas tradiciones. Que en vez de cinco metiéramos más. Sí, podría ser. Pero he optado por la variedad. Por ejemplo, un par de hueques. Que sí, estos sí han estado saliendo. Las segundas tradiciones, bueno, sí, ahí están. En el 25 aniversario han salido. Que también está bien. Pero nunca está más de más poner una carta muy útil. Que no solo te va a valer para este mazo, sino para muchos mazos que utilizan esta carta. Y que no es tan fácil verla por ahí. Un par de Sentir el camino de los salvajes. Otra carta que realmente es muy buena de animalismo. ¿Requiere un vampiro que a veces ya sea? ¿Mano en TC o endereza un vampiro? ¿Intenta bloquear? Pues que sí, que podrías coger estas cuatro y poner más segundas tradiciones. Para que el mazo fuera más óptimo. Vale, sí, de acuerdo. Pero como ya he comentado, he optado un poco por la variedad. ¿Vale? Para el general pool de cartas. Y esto es todo. Esto es una posibilidad que a mí se me ocurrió. Y que lo solté en el Nacional de WhatsApp. De VT. Y bueno. Supongo que estarán los testeadores. Habrán tenido en cuenta esto. Sacaron unos mazos realmente buenos de Antitribu. Muy jugables. Con muy buen pool de cartas. Y entiendo que en Camarilla seguramente harán algo muy bueno también. Yo espero que los mazos de Camarilla sean también muy jugables. Tanto como los mazos del Saba. Los mazos del Saba han sido exageradamente buenos. Cogías el de Anefando, lo desprecintabas y a jugar directamente. Así, venga. Sin meter nada. Y con posibilidad de meterte en un torneo. Y hacer un buen papel. Incluso meterte en una final. El detoreador de abrazos lo mismo. Exageradamente bueno. Con nueve abrazos. Por favor. Mazos muy buenos. Entiendo yo que en Camarilla seguirán un poco la misma tendencia. Y lo que yo espero es que refresquen el pool de cartas. Y sacan cartas. Que es lo que he comentado. Que contenten al jugador veterano. Que le hagan atractivo el mazo. Y que sobre todo. Estén muy enfocados. A los jugadores noveles. ¿Vale? Que tú dices. Bueno. De aquí estas cartas. Quien no tiene segundas tradiciones. Cuervos. Quien no tiene pollitos. Quien no tiene. Todo el mundo. Pero claro. Si ya metes cuatro cartitas. Cuatro pretes. Natural extreme. Ya el jugador veterano dice. Uff. Incluso metiendo. Como he dicho antes. Dos. Ya dice. Hostia. Pues me compro dos mazos no ferato. Y tengo cuatro pretes natural. Que me van a venir de escándalo. Y esa es la. Lo que opino yo. O la idea que yo tengo. Este mazo es sencillito. Yo creo que se puede hacer muy fácil. Quitando los pretes natural. Que ahora mismo. Hoy por hoy. Están jodidos de conseguir. Y que cualquier jugador no. Pues le puede sacar rendimiento. A ver. Que no digo que este mazo sea un tiro. ¿Sabes? Para aprender a jugar. Yo creo que está súper balanceado. Y puedes utilizar las cartas. En muchos otros mazos. La crista. Tal como he dicho. Los jugadores noveles. También deberían poder tener acceso. A la crista 1 y 2. Que ahora sí se está potenciando mucho. La crista 5 y 6. Que no me parece mal. Y la 4. Pero. La crista 1 y 2. Creo que últimamente. No se ha reeditado nada. Pero bueno. Esto es una opción. Se podría hacer con. Crystal 3.4. 4.5. Sí. También. Supongo. Y bueno. Poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y. Nada chicos. ¿Qué opináis? Comentarme algo en. En los comentarios. Y. A ver. ¿Qué os parece? Esto es un debate. Saludos. Encantado. Saludos. 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 Gracias.